¡Te alcancé, Juanpa! ¡Rápido! ¡Me cansaste! ¿Cómo estás, Juanpa? Sígueme, sígueme, sígueme ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Oye, ya fue tu cumpleaños, ¿cómo estás? Vénganse, 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 vénganse Sí se puede, sí se puede Oye, Juanpa, ¿qué pasó siempre? ¿Por qué no los dejaron entrar? ¿Por qué? ¿Por qué la polémica de que no los dejaron entrar? Vénganse, vénganse, vénganse Juanpa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, 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 sí Pero del cumpleaños, mira, te voy a decir Dame un segundo nada más Que saco yo el boleto Uff, ¿tú cómo estás? Bien, Juanpa, ¿cómo lo hiciste correr? Claro, claro, sí, sí, güey, respiran, respiran Claro que sí Gracias, Juanpa Sí, sí, sí Ay, déjame, saco mi boleta ¿Cómo te llamas, hermano? David Mucho gusto Guau, perdónenme Guau, perdónenme Perdón por el... ¿Vos no puede estar grabando aquí? Guau Dame un segundo, ¿no? Por favor, amigo, no puede estar grabando aquí Rápido, amigo, no puede estar grabando aquí, por favor Gracias ¿De qué lado, por favor? Sí Ay, muchas gracias, estoy muy cansado Rápido, Juanpa, que nos están corriendo Sí, sí, no pueden grabar aquí, amigo, por favor Oigan, me despido de ustedes Pásenla bonito, mi hermano Pásenla bonito, mi hermano Güey, gracias por correr Ahora, ahora, ahora sí que Güey Bueno, pasenla bonito Gracias, Juanpa Pásenla Pásenla